Gambeteros, la fecha FIFA ruina a Xavi, tres grandes se pelean por Kanté y más en tus gambetitas, ya sabes, lo mejor del fútbol para ti. Ronaldinho explota. Todos recordamos la magia del brasileño humillando al rival, pues parece ser que cuando es al revés no le gusta para nada. Esto se notó con el freestyler Perjani Zafi, quien tomó por sorpresa a Ronaldinho con un túnel sin oche en su reacción, tremendo patadón que aventó. Tres grandes clubes se pelean por Kanté. Parece ser que no renovará con el Chelsea y todo indica que su destino está en la Serie A, pues el AC Milan lo quiere para reforzar la pérdida de Kessie, la Juventus para potenciar su zona de volantes y el Inter de Milan lo quiere para renovar esa zona del campo. Mbappé rompe silencio. Kylian habló y sus palabras no cayeron nada bien para la afición del PSG, pues mencionó que con la selección se siente más cómodo y con mayor libertad al jugar. Así mismo aclaró el tema de los derechos de imagen, dejando en claro que toda la selección está en pelea. Sin embargo, él fue la cara que los medios quisieron tomar para hacer el escándalo. FIFA perjudica a Xavi. Esta fecha FIFA ha sido una taga envenenada para el DT, pues cinco de sus jugadores están lesionados o en observación. Memphis, Koundé, Dembélé, Araujo y Franky de Jong. Cabe recordar que el Barcelona tendrá nueve partidos en seis semanas. ¿Esto afectará el gran paso de los culés o Xavi podrá revertir la situación?